El acuerdo alcanzado en la reunión celebrada hoy se respalda igualmente la postura que hasta ahora ha expresado el Gobierno con respecto a esta infraestructura y las acciones adoptadas. No tenemos por qué dudar de nuestros ministros, ha trasladado en rueda de prensa el presidente de la Mesa y de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano. Representantes de las provincias de Málaga, Granada, Almería y de la región de Murcia ya suscribieron en la primera quincena de julio en la capital almeriense la denominada Declaración de Almería, en la que se instaba el titular de fomento a que confirmarse al Comisario Europeo de Transportes que el Gobierno de España realizará el Corredor Mediterráneo en toda su extensión. Entre los agentes económicos y sociales que se sumaron a la iniciativa figuran las Cámaras de Comercio de Almería y Motril, las Confederaciones Empresariales de Almería, Granada y también de Motril o la Caja de Ahorros del Mediterráneo de Murcia, así como las organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obrera. Gracias por ver el video.